¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación Lupita, Rodrigo, que gusto estar acá. Oye, seguimos hablando de la devastación de Otis y quisiera preguntarte para empezar esta charla, ¿la destrucción de Otis tiene que ser un llamado, es un llamado de alerta ante esta situación que estamos viviendo por el calentamiento climático, por esta situación que estamos enfrentando en todo el mundo? Definitivamente, es una situación realmente muy grave porque ya había tendencias clarísimas de una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Eso ya venía cada año, se rompían récords de temperatura, huracanes de alta intensidad. Pero lo que pasó con Otis, de acuerdo a los expertos, es algo sin precedente. Como ustedes saben, en pocas horas brincó de ser una tormenta tropical a huracán nivel 5. Decía el centro de huracanes de Florida, a las 7 de la noche hora de México, en su boletín, se anticipa un escenario de pesadilla, decía textualmente, porque va a golpear un huracán de nivel 5 en Acapulco y esa zona. Es algo que no había ocurrido, este tipo de cosas no estaban en el pronóstico de nadie. Y por tanto, hay que trabajar mucho más justo en la cuestión de prevención, pero con antelación. Así como con los sismos, a lo largo de las décadas en lugares como la Ciudad de México, los estándares de construcción se van haciendo más estrictos para que aguanten, para que tengan resiliencia los edificios. Aquí vamos a tener que ir metiendo en los planes de desarrollo urbano, de todas las construcciones, en este tipo de lugares, otro tipo de estándares. Ya no pueden ser nada más las balcones y las cosas como están hoy, porque ya vimos lo que puede pasar. Hay que cambiar toda la planeación y los estándares que aplican a toda la infraestructura. ¿Qué lecciones nos deben quedar después de esto que ha ocurrido? ¿A dónde le tenemos que voltear a ver para prepararnos y bajarle la temperatura al mundo? Son dos cosas. Uno, de muy corto plazo, lo que tenemos que hacer es atender la cuestión de la vulnerabilidad en el país. Hoy tenemos un país que en muchos sitios, por muchas razones, tenemos una alta vulnerabilidad. Y entonces hay que analizar cómo podemos fortalecer cosas, preparar a la población, la infraestructura, los caminos, las comunicaciones, la energía, cómo recuperarte de un desastre rápidamente. Si tuviéramos, que no lo tenemos en el país, sistemas donde tienes un poco de alimento almacenado, agua, generación de electricidad descentralizada, todo eso te hace recuperarte rápido de una tragedia como esta y no lo tenemos. Vamos a tener que empezar a hacer, como dicen por ahí, un retrofit, una retroinstalación de toda la infraestructura, porque ya vimos lo que puede pasar. Esto va a ayudar muchísimo más que solamente recuperar cuando ya vino el desastre y que nos tomó altamente vulnerables. Lo que pasa es que no estábamos los humanos preparados para algo de este nivel. Si esto hubiera sucedido en otro país, Estados Unidos, por ejemplo, la devastación hubiera sido similar. Sí, esto es muy interesante. Seguramente hay lugares, por ejemplo, en el Caribe, donde ahí sí tiene huracanes categoría 5, pues uno por temporada o varios por temporada. Estoy seguro que hay algunos elementos de los códigos de construcción, de una serie de cuestiones adicionales que son más estrictos, más fuertes, porque la historia, el conocimiento que tienen es que justamente estas cosas pasan. Acá no pasaban estas cosas, no de esa manera. Sí. Oye, lo que estamos viendo y justamente es lo que llama la atención, esto que dices, antes no pasaba, ahora sí está pasando. Y nos llama mucho la atención esto que ha ocurrido en Acapulco, pero también otros eventos que nos han sorprendido como una inundación en Dubái, en el pleno desierto. ¿Qué está pasando? Todas estas anomalías nos indican que tenemos, ya hablamos de la parte de resiliencia, adaptación, bajar la vulnerabilidad. Pero si no bajamos las emisiones, si no vamos a la raíz del problema, si no, como se dice, mitigamos las emisiones, las reducimos y las eliminamos con rapidez, no va a haber manera de ni responder a desastres ni prevenir esos desastres. La ciencia nos dice que tenemos en esta década que bajar 50% las emisiones antes del 2030 y luego seguir para llegar idealmente a cero emisiones para el 2050. Esto dice la ciencia. ¿Y eso para qué? Para intentar que el incremento de la temperatura no pase de 1.5 grados con respecto a los valores históricos. Ya andamos llegando a 1.2 y tenemos unos impactos impresionantes en todo, en la seguridad alimentaria, en las personas, inundaciones, sequías. Bueno, al principio del año platicábamos contigo de este tema de las olas de calor, ¿no? Durísimas. Mira, el último reporte del panel de científicos, el llamado IPCC, el sexto reporte que empezó a publicarse en tandas desde el año pasado, entre las cosas que dice, está perfectamente documentado que en cada rincón del planeta están efectos negativos medibles del cambio climático. En todas partes se están rompiendo récords de temperatura, está teniendo situaciones de clima extremo que no se habían presentado y esas poblaciones, incluso en lugares donde históricamente estaban razonablemente bien adaptados a las condiciones del pasado, no lo están, a las condiciones que son la nueva normalidad. Suena difícil de lograr bajar las emisiones a ese nivel en el mundo. Y en México específicamente, pues en los últimos 12 años vivimos una reforma energética, una contrarreforma energética, una impulsaba las energías renovables, otro las bloqueó. ¿México va a poder? Bueno, aquí afortunadamente hoy, la parte positiva de estos temas es que hoy están perfectamente alineados lo que tendría una racionalidad ambiental y climática, lo que sería correcto, una buena política pública para combatir cambio climático, cuidar el ambiente, hoy coincide con políticas que también maximizan beneficios sociales y económicos. Sería absurdo, aunque lo hemos estado viviendo, absurdo no adoptar estas políticas públicas. Necesitamos que las políticas públicas en estas materias estén libres de dogmas, de ideologías. Necesitamos el conocimiento y solo así vamos a poder diseñar políticas, inversiones que maximicen beneficios sociales y de pilón, dicen por ahí, de co-beneficio, tendremos beneficios ambientales y climáticos. Y ya no son teóricos, ya son conocimientos empíricos. Ya no es va a pasar con el calentamiento global, ya pasa. Hay mucha información, está perfectamente identificado. ¿Cuáles son las rutas de aquí al 2030 específicas en cada sector? Generación de electricidad, petróleo y gas, transporte, manejo de basuras, en todos. Hay ya medidas muy concretas, cuánto cuestan, quién tiene que hacer qué, pero vamos muy, muy despacio en la implementación de estas cosas. Podemos dejar de utilizar todos estos energéticos, porque pareciera que si nos dices eso, no lo pensamos así, no decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Qué bueno que lo comentas. Definitivamente no solo podemos, sino debemos de dejar con urgencia los combustibles fósiles. Esta es la gran discusión de este momento. Hay compañías muy grandes petroleras, hay algunos países productores de petróleo que parece que viven en otro planeta. Están peleando todos los días, invirtiendo millones de dólares para intentar posponer los cambios, intentar dar, extender la vida de los combustibles fósiles. Sabemos, y es muy interesante, que ya perdieron estos países y esas compañías la guerra de los combustibles líquidos. Ya por ahí del 2035 veremos la muerte de los automóviles de combustión interna. A la vuelta de la esquina significa no habrá más diésel, gasolina, estas cosas, para la movilidad. De la misma manera tenemos que sacar completamente, y esto es lo que tú preguntabas, al carbón, al combustible y también eventualmente, aunque va a tardar un poco más, hay que sacar el gas de la generación de electricidad. Si no hacemos eso, pues nos estamos haciendo tontos, porque no estamos respondiendo de la manera que el problema requiere. Bueno, Adrián, pero siendo pragmáticos, son 11 años. Si una familia mexicana se compra un vehículo nuevo con mucho esfuerzo, es posible que en 11 años aún lo tenga. Qué bueno que lo comentes, es muy buena pregunta, porque nosotros llevamos en México, desafortunadamente, en el tema especial del consumo de combustibles por los automóviles, un retraso de 15, 20 años, en una norma que debería ser una norma que hace tiempo hubiera empujado a tener mayor y mayor rendimiento vehicular, menos consumo de combustible, porque cada litro de gasolina quemado, 2.3 kilos de CO2 van a la atmósfera. Pero acá, y en otros países, hay quienes quieren seguir vendiendo camionetotas de estas SUVs, etc., que tienen un rendimiento de 6 kilómetros por litro, un auto compacto, aunque no sea híbrido ni eléctrico, 14 kilómetros por litro, y un híbrido más de 20. México se está convirtiendo en eso, ¿no? Veo que países desarrollados han prohibido la venta futura de vehículos nuevos de combustión, pero en México, y más con el new sharing, aquí se producen y aquí se venden. Tienes toda la razón, Rodrigo. Tenemos que asegurar que avanzamos en la transición energética, porque además hay otra cosa. No solo no nos vamos a quedar atrás por nuestra conveniencia de aprovechar empleos limpios, riqueza económica, nos van a empezar a sancionar en pocos años. Mire, ustedes saben que en la Unión Europea ya hay una ley que revisa el contenido de carbón intrínseco de el cemento, el aluminio, el acero que se importa por Europa de países como la India. Y revise Europa, qué tanto carbón había en la electricidad con la que se produjo esto. Estados Unidos va a hacer lo mismo muy pronto. ¿Por qué? Porque están haciendo esfuerzos, tanto Europa, Estados Unidos y otros, por bajar sus emisiones, grandes inversiones, y no quieren competencia desleal, que otros sigan usando carbón, combustóleo, etcétera, en las siguientes décadas, cuando ellos están ya iniciando una carrera acelerada hacia las cero emisiones. ¿Qué estamos haciendo en México? Tú has hablado de que se están haciendo cosas importantes en México, que sí se ha hecho trabajo aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que nos faltaría? ¿Qué es lo que sí se ha hecho y qué es lo que nos falta? Uy, este, mira, hay algunas ciudades, incluyo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras, donde claramente se ha venido avanzando en temas como el transporte público. Porque además el transporte público es realmente la solución para la movilidad sustentable en las grandes ciudades. Tenemos que hacer, dicen los expertos en transporte, tres cosas. Hay que cambiar la forma de moverse, el famoso shift, cambiar el tipo de viajes. Hay que evitar viajes. La pandemia nos dejó muy dolorosa, pero nos dejó grandes enseñanzas de cambio cultural de la movilidad, entonces reducir viajes. Y por último, hay que invertir muchísimo en tener transporte público accesible y pagable por todo el mundo y vamos a empezar a evitar viajes y a dejar de usar el automóvil. Ese es el camino a seguir. Y en ese tema ha habido avances. Ciudad de México, ahí están, el cable bus, la red de bicicletas, es impresionante para presumirla. Hay otras ciudades, yo decía, Monterrey está haciendo cosas, Guadalajara está haciendo cosas, León, etc. Entonces hay que hacer mucho más y necesitamos un cambio cultural. Todos podemos hacer algo porque todos tenemos emisiones en nuestras actividades. Vamos a ver qué comentan las redes sociales de este tema tan interesante. ¡Gracias! 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 Adrián, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Lúpida, Rodrigo, qué gusto estar acá. Gracias por la invitación. Gracias. Y muchas gracias también a usted. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.